¡Suscríbete al canal! Deja que ponga el recuerdo de tu primer beso Y el perfume de las flores que hubo en nuestro encuentro Quiero cambiarte mil penas por una sonrisa Y después nos marcharemos sin hacer reproches Nuestro amor fue como un sueño que se va de prisa Quiero beber en tus labios la última noche Y al momento de partir alza tu copa Porque te voy a decir con la voz rota ¡Salud mi vida! Le pido al cielo que te bendiga ¡Salud por darme más de una vida con solo amarme! Ya puedes irte, pues solamente quiero decirte ¡Gracias por todo lo que me diste! Deja que llene la copa de tu despedida Con los momentos más gratos que me dio la vida Deja que ponga el recuerdo de tu primer beso Y el perfume de las flores que hubo en nuestro encuentro Quiero cambiarte mil penas por una sonrisa Quiero cambiarte mil penas por una sonrisa Y después nos marcharemos sin hacer reproches Nuestro amor fue como un sueño que se va de prisa Quiero beber en tus labios la última noche Y al momento de partir alza tu copa Porque te voy a decir con la voz rota ¡Salud mi vida! Le pido al cielo que te bendiga ¡Salud por darme más de una vida con solo amarme! Ya puedes irte, pues solamente quiero decirte ¡Gracias por todo lo que me diste! ¡Gracias mi vida! ¡Salud!